Buenas tardes, nos encontramos en el cementerio San Camilo, está ubicado en Pereira Rizaralda calle 32, número 618. Ocupa un espacio de cuatro manzanas unidas, está dividido en dos áreas muy definidas, las dos primeras manzanas con fachada principal sobre la carrera sexta y las otras dos corresponden al inmueble patrimonial. El fundador del cementerio San Camilo fue Jesús Mariador Masa en el año 1931 y este fue sepultado ese mismo año. El cementerio San Camilo está distribuido por los siguientes sectores, las bóvedas, los osarios, los mausoleos y los campos santos y están sectorizados por nombres de personajes históricos que hicieron parte de la religión como Santa Laura, San Camilo y entre otros. Nos encontramos aquí en el cementerio San Camilo, a nuestra derecha podemos ver las bóvedas que es donde los familiares guardan a sus muertos, pero esta no es la única alternativa para guardar aquellos seres, sino que también existen los osarios y el camposanto. Los osarios que es donde se guardan los restos de las personas después de la cremación o los huesos después de cuatro años haber estado depositado en las bóvedas. Aquí como podemos ver hay un pabellón especialmente para los niños que son los angelitos que Dios se llevó antes. El camposanto es una de las formas más antiguas donde las personas sepulten a sus muertos. En esta parte del cementerio San Camilo nos encontramos ubicados en los mausoleos. Los mausoleos es una construcción que se realiza para mantener y honrar los restos de un individuo, grupo o personas relacionadas entre sí. El objetivo de los mausoleos es proteger y mantener en buen estado los restos del difunto. Como podemos observar, no solo en los mausoleos se guardan ataúdes, sino que después de cuatro años también se puede hacer un pequeño orificio dentro de él para guardar los restos, ya sea los restos que quedan del difunto o las cenizas. Nos encontramos con Héctor Daniel Rojas que es trabajador actual del cementerio y él nos va a responder pues algunas preguntas. Una de esas es que cuando empezó a trabajar en el cementerio, ¿qué se sintió miedo? ¿Qué experiencias ha tenido? Sí, claro. Como es normal, todo trabajo que usted inicia siempre tiene sus conflictos, entras con miedo, insegura. Así entre ellos también aquí en este procedimiento tuvimos miedo, claro. A veces cuando nos tocaba en la noche pues obviamente se sentía muchas cosas, tanto en el día como en la noche. Además pues es una experiencia muy bonita porque uno va perdiendo mucho miedo y se va atando a la labor que uno le corresponde. Bueno Héctor, otra pregunta sería, ¿qué piensas acerca de la muerte? Bueno, la muerte es algo muy común en nosotros los humanos, en los animales, en todo, ¿cierto? A nosotros, los humanos, nos da mucho miedo de la muerte, ¿sí? Nos da miedo morir, nos da miedo de los muertos y todo, y eso es normal. Pero uno le va cogiendo como ritmo a lo que uno está haciendo y pues esto hace parte de mi labor y pues he perdido miedo, como vuelvo y te digo, uno se va acostumbrando a todo esto y ya lo va tomando como un trabajo normal, como cualquier otro. ¿Y durante su experiencia aquí en el cementerio ha tenido como algo fuera de lo normal, un hecho que no pues no haya experimentado así como normalmente? Sí, claro, en varias ocasiones aquí hemos tenido, por ejemplo, que a uno lo llaman sabiendo que estás solo y te llaman con el nombre o sientes que viene una gallada grande hablando, murmullos, ¿sí? O también se han sentido cosas como juegos de niños, ¿sí? Que ves, sientes que viene un poco de niños jugando y todo eso. En la hora de cierre, uno va y se asoma y no encuentra a nadie, ¿sí? A muchos compañeros, por ejemplo, en el caso mío, con un compañero estuvimos aquí y sentimos que lo jalaron de la espalda. En la segunda noche que nos tocó vigilar, hasta las 10 de la noche siempre se hace el trabajo. Y a las 9 o 9 pasadas sentimos que por un punto que se llama el círculo, es un punto que da mucho miedo en las horas de la noche, más que todo. Y sentimos que a él lo jalaron de la espalda y no fue capaz de seguir. Y pues la verdad dio mucho miedo, pero supimos controlar el momento de pánico. Bueno, pues muchas gracias Héctor Daniel por la entrevista y por habernos contado acerca de las experiencias que ha tenido en el cementerio. ¡Gracias! 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 Bueno, el día de hoy me encuentro con Orlando Salazar, él nos va a responder algunas preguntas sobre su trabajo. ¿Cuál es la mejor época de venta? El día de la madre y el día de la mujer ¿Qué tipo de flores llevan más? La rosa rosada, rosa roja y la amarilla ¿Y por qué? Porque es un detalle muy hermoso para todas las madres, las esposas y las novias y las amigas Bueno, ¿no se ha visto afectado alguna vez por el frío del cementerio? Sí, claro, siempre, porque eso siempre causa algún daño para los pulmones ¿El olor del cementerio también se ha visto afectado por él? No, ya ahorita al cementerio le han puesto muy buena mano, está muy bonito ahora sí, primero sí estaba deteriorado ¿Es cierto que ocurren muchos robos en esta zona? No, esto es pura mentira porque nosotros estamos ya muy unidos en el cementerio, hay mucha vigilancia Y acá todos los floristeros nos unimos para de pronto combatir la delincuencia Nuestra conclusión es que tuvimos mucha experiencia Que nosotros pudimos pensar, experimentar Que la vida no es un juego Que nosotros tenemos que aprender a valorar la vida De aprenderla a vivir De buena manera De que no tenemos por qué creernos más que nadie Ni menos porque de igual manera todos iremos al mismo sitio Aprendimos a dirigirnos a personas desconocidas Muy decentemente para preguntarles por algo personal o laboral Tuvimos muy buenas experiencias y eso nos ayudó a trabajar en equipo A ayudarnos, a escucharnos, a complementar, leer una idea al otro Y de todo esto que aprendimos Nos ha sido un excelente reportaje Que estén muy bien y muchas gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!